Y ellos estaban circulando, estaba trabajando, trabaja en una empresa de logística y tenía que entregar un container en el mercado central, tenía una hoja de ruta que era salir del terminal, Paseo del Bajo, la autopista y Richeria hasta la terminal, y bueno, llegó en el Paseo del Bajo, se encontró con el corte que tenían ya dos manifestantes. ¿A qué hora? Ahora ha sido 9 y media, 10 de la mañana más o menos, o sea, estaba en pleno corte, los manifestantes estaban ahí. Se paró ahí, había camiones ya adelante y bueno, se paró un compañero al lado de él y bueno, se mandaron a, no sé cómo decirlo, de bajarse esperando, se sacaron una selfie, la subieron a las redes y ahí se armó todo un revuelo, creo yo, donde decían que bueno, que como si ellos se hubieran cortado, ellos estaban en el corte parados igual que un montón de otros vehículos. Bueno, está bueno que eso lo aclaré porque se creía en un momento que ellos, digamos, que el Paseo del Bajo estaba sin tránsito y que ellos habían frenado en el paseo para bajarse y sacarse una foto. No, 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 para nada, ellos estaban parados ya porque el corte ya estaba, ya inclusive tiene referencia de un montón de compañeros de trabajo de que estaban parados más adelante o más atrás en el corte, ninguno se podía mover, bueno, ellos ya se presentaron en la Fiscalía, ya declararon, están esperando a ver qué es la sanción que les corresponde, aparentemente, según lo que tienen entendido ellos que se había comentado, sería una contravención, pero bueno, ellos están esperando a ver qué es lo que ocurre. O sea, no, en ningún momento se quisieron escapar o nada, se dieron cuenta que, bueno, fue una tontería, una pavada lo que hicieron y bueno, ellos ya se hacen responsables de lo que hicieron en ese sentido. ¿Y el video donde aparecen uno grabándose al otro y circulando por el paseo fue antes, después? Eso fue después ya cuando empezaron a circular, hoy ya podemos circular y se filmaron, son dos camiones relativamente viejos, o sea que tampoco pueden ir a mucha velocidad, simplemente lo pasaron como, bueno, ya estamos circulando, nada más, pero no, realmente fue, uno lo ve y, qué sé yo, a veces dicen, lo sacan de contexto, bueno, fue justo eso lo que pasó en ese momento. ¿Y hablaste con él, te contó el que se le cruzó por la cabeza, capaz para subir dos fotos, no pensó que iba a ser tan grave? La foto, el que sacó la foto fue el compañero del otro muchacho, pero bueno, en ningún momento, qué sé yo, yo pienso que en ese momento ni se le hubiera ocurrido, después a la noche cuando pasó, me contó, me sacamos una foto, dije, qué sé yo, para qué, bueno, pero siempre se saca fotos, qué sé yo, aparte nos habíamos encontrado con él, que hace unos días que no se veían, pero bueno, tampoco pensaban que iba a ser así, que se iba a tomar como que ellos cortaron el paseo cuando en realidad ellos estaban parados como un montón de otros vehículos. Eso queda claro. ¿Y por qué si ellos, digamos, no pusieron en riesgo a nadie que circulaba por ahí? ¿Por qué la contravención? ¿Se pudo hablar esto con la fiscal? No sé, la verdad no sé, eso lo manejan ellos, yo supongo, sé que hay de ellas que por ahí, sin darse cuenta, pensaron que a través de eso se infringía alguna ley o algo y por eso los llamaron a declarar y todo. O sea, ellos en ningún momento se negaron para nada, al contrario, cuando vinieron voluntariamente, o sea, fueron, estuvieron ahí, declararon, no hubo ningún drama, aparte dos, hay que destacar que los trataron muy, muy bien en todo momento y la atención fue buena, pero bueno, fue eso. Así que ahora tienen que esperar a ver qué es lo que se decide. Ellos más o menos ya tienen una idea, pero bueno, ahora supongo que seguir, no sé cómo es, supongo que seguirá la investigación hasta que eso quede firme, o no sé, para ellos en ningún momento, escaparse no, pero dijeron que no, que no lo hicieron, sí, lo reconocieron, se dieron cuenta que fue una tontería, pero bueno, ya está.